El jueves fue día de silencio electoral. Culminada la campaña política de ARENA y del FMLN, la población santaneca evalúa las propuestas realizadas por los contendientes. Son para toda la gente. Quizás la principal es la dificultad que hay con la delincuencia, el trabajo y todo eso. Hay propuestas, pero mientras no se llegue a la verdad, no salimos de nada. Están todos fríos, bastante calmados, porque a diferencia de otros años, con otras campañas, hay mítines por todos lados y se divulga más todo el problema que uno tiene, pero en esta vez fue bien calmado, no se vio todas las cosas. Así que, bien fría la cosa. Algunos habitantes de la ciudad morena vieron positiva la campaña y otros señalaron y lamentaron que en ocasiones esta se tornara desagradable. La campaña del FMLN fue una campaña buena, por decirle, porque no hubiera un insulto con ellos. No tenemos que la ARENA, pues ellos siempre van con la de ellos y querer mangonear al partido. ¿Qué propuesta usted de partido? Sí, sí, yo hubo una propuesta. Y eso es lo que yo vi y eso no tiene que ser así. Así como demostró la campaña del Frente tenía que ser la ARENA. Entre los santanecos impera el deseo de ejercer el voto. Manifiestan que cumplirán su deber ciudadano. Bueno, pero... Bueno, lo único que yo... Yo hoy del partido soy puro rojo. Aquí ellos también, no sé. Puro rojo. ¿Y decidido ir a votar para este nuevo año? Claro que sí. A buena mañana. Bastante bien, bastante bien la campaña. Bueno, hoy el domingo tempranito voy a levantar para ir a dar mi voto. Pues esa es una obligación que todos tenemos que hacer. Hay personas que no lo hacen, pero las personas que sí quieren tienen que ir. Decidido estar. Sí. Muchas gracias que yo estoy decidido a votar ese día. En la ciudad de Santa Ana, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado 39 centros de votación, siendo el del Estadio Óscar Quiteño y del Centro Escolar Inza los de mayor extensión. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.